son de poesía, no se sabe, no la memorizan, pero les tengo un verso, pero el más sencillo del mundo entero. Somos lindas, somos rosas, somos lindas mariposas. ¿De quién creen que es esto? Eso podría ser como de, no sé, de... En el desafío, no. De Gema, de Gema. En el desafío. Ah, no, pues de Joncito preguntó. De Joncito preguntó un parecido. Se me hace cosas tan chambonas de Joncito. Uno imagina que sería de Gema, ¿cierto? O de Daniela. Somos lindas, somos rosas, somos lindas mariposas. Yo creo que mi sobrina Amanda, que tiene un año, escribe... Pues yo te quiero contar una cosa. No, no tiene un año, no tiene nada que ver contigo. De pronto se han encontrado en Transmilenio, pero porque él lo maneja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren esta historia! ¡Ahí está felino con nosotros! ¡Felino! ¡Y es poeta! Hola, mi nombre es Federico Urjuela. Tengo 34 años y actualmente me dedico de conductor de Transmilenio. Él es felino, es rolo de pura cepa y es el representante de todos los conductores en este desafío de Vox. Es un hombre carismático y con un gran sentido del humor. Somos lindas, somos rosas, somos lindas mariposas. Mi núcleo familiar está mi padre y mis dos hermanas y ahí desgajan sobrinos. Mi mamá ya falleció hace ya 13 años, le dio un cáncer y metástasis con diabetes y lamentablemente se falleció. Su mamá lo abandonó cuando estaba recién nacido, por eso no tiene muchos recuerdos de ella. Nunca tuvimos relación afectiva muy cercana con ella, siempre nos criamos con mi papá y mis dos hermanitos. Esperación y al cabo de eso, pues mamá decidió irse de la casa, dejándonos a nosotros con mi papá. Felino, en su adolescencia, vivía en una finca cerca. Salíamos al pueblo a hacer mercado, a llevar víveres y eso. Y en ese transcurso, pues iba pasando mamá, mi papá la llamó y ahí me la presentó. No, pero obviamente no hubo pues una emoción así, digamos que... ¿Y o sea que no hubo un abrazo ni un beso? No, fue todo muy frío, lamentable. Totalmente, totalmente sí, pero... Pero así fue lamentablemente la situación. Luego de ese inesperado encuentro, Felino y su mamá se... Su mamá se comenzó a enfermar y poquito a poquito esa situación de sal... Mi hermana la mayor era la que más tenía como contacto con ella y pues así que hubo momentos emotivos, ¿no? Pues lamentablemente triste, cuando estaba enferma, que la quería y le di un abrazo. Ella siempre decía que la perdonaran por... O sea, de pronto, de mi parte, por haberlo dejado a uno. Y sí, pues obviamente corazón se perdona. José Serafín Orjuela es su papá, su motor de vida. Porque es mi amigo, compañero, porque convivo con él. Hay una buena relación, una buena amistad. Lujos no hubieron, lamentablemente. No, en mi infancia no hubo sonreír todavía, falta harto. Pero, ¿en qué momento? En el momento en que podemos tener como, digamos, nuestros propios trabajos o algo así. Ya, de ahí, porque de ahí para atrás. Bea, yo les voy a decir una cosa. Bea es una revista. No, qué historia tan conmovedora. Pero esto lo único que nos hace entender es que la gente piensa que tiene tiempo y el tiempo no regresa, señores. Como lo dijo Buda, Frank Solano, Buda dijo, lo peor que podemos pensar los seres humanos o que podemos creer es pensar que tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No hay. Me encanta, malvaya. Claro, mi amor. Tiene que ser muy berraco que a uno se le muera la mamá, alguien que ama y quedarse uno... Claro, gordo. Sí, total. Entonces, lo que tiene que tener también es empatía para poder decir las cosas y decirlas en su tiempo. Oiga. Perfecto. Increíble. La hemos sacado barata, entonces, que estamos aquí, ¿no? En cuanto a nuestras historias familiares. Sí. Indiscutiblemente. Sí, indiscutiblemente. Además, como que uno siempre tiene en la cabeza que quien se va generalmente es el papá, pero miren, también sucede que... Claro, mi amor. Que por el motivo que sea, también hay un papá. Pero acabas de decir, por el motivo que sea, siempre hay un motivo. Sí. 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 Sí.